Mantener la documentación al día es uno de los temas que ha venido fortaleciendo la Inspección de Tránsito Municipal. Continuamos con los controles. A la fecha se viene presentando un alto grado de comparendos en el sentido de que las personas no tienen sus vehículos en óptimas condiciones. Es de resaltar para las personas, procedores y propietarios de vehículos automotores que la revisión técnico-mecánica no es suficiente para un experticio de un agente de tránsito. Conocemos de vehículos automotores que una vez se verifica, los documentos tienen la revisión técnico-mecánica, pero como tal son vehículos que no están en óptimas condiciones, entonces son vehículos que pueden ser inmovilizados de forma inmediata. Se insiste mucho en la necesidad de los seguros, el SOA y la licencia de conducción. Yo creo que en eso nos estamos rajando en el municipio de Sonzón, en que nos falta tomar conciencia de que un vehículo automotor tiene que estar al día con todos sus documentos y asimismo el conductor. Con relación a este tema, se recuerda a la comunidad que la Inspección de Tránsito del municipio de Sonzón es categoría A. Es decir, nosotros estamos en igual categoría de un tránsito de envigado de cualquier municipio o ciudad del país, entonces en este tránsito se pueden realizar todos los trámites, traspasos, cambios de color, matrículas iniciales, erradicación, traslados, todos los trámites que normalmente se realizan en cualquier organismo de tránsito. Ya desde la Gobernación de Antioquia nos notifican entonces que en los próximos días se habilita la plataforma para impuestos vehiculares, se arranca entonces con una disminución o con un descuento del 10%, la idea es que nos podamos acoger, la idea es que se pueda liquidar el impuesto aquí en el municipio, necesitamos esos recursos para el municipio, vehículos matriculados dentro del departamento de Antioquia, se puede liquidar el impuesto aquí en el municipio de Sonzón y el municipio tiene un ingreso de un 20% sobre esa liquidación. Entonces esa es la invitación, acercarnos al organismo de tránsito y hacer la correspondiente liquidación para efectos de que este año podamos tener un buen aumento en el tema de recursos. La inspección de tránsito de Sonzón se encuentra ubicada en el primer piso del Palacio Municipal.